La niña que jugaba con un espíritu Tía, se dio cuenta que esa niña está jugando con un espíritu Tía, vio que ese espíritu se está llevando a la niña Así que fueron donde la niña, pero la niña ya no se movía ¿Tú crees que el espíritu se apoderó del cuerpo de la niña? Se me ocurrió la idea de coger esa olla para poder levantar al duende Así que estaba decidida a levantar al duende de mi cama Comenta si crees que el duende se enojó Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos, vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, tío, lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca a Jorge el Curioso? Espaiima, espaiima, mire lo que hay en la otra Corre, espaiima, corre, corre Clive, si crees que Espaiima no sigue la cosa mala Le picaba la mano porque iba a ser millonaria No, no, no Mija, ¿qué le pasa? Me pica mucho mi mano, señora Va a ser millonaria Así que la señora le decía que iba a ser millonaria De pronto se dio cuenta que en el suelo había muchos billetes ¿Tú crees que esta leyenda es muy real? Mira lo que le sucedió a este chico por jugar en Semana Santa Tía, ¿qué vamos a comer hoy día? Un pollitornado No, tía, no se acuerda que hoy es Semana Santa Tía, vio a ese chico que se lo está llevando a la muerte Tía, desapareció Comenta si crees que es malo jugar en Semana Santa Y sí, familia, el duende se estaba cruzando al patio del vecino Comenta si quieres ver al duende más de cerca La madre soltera Ay, esa chica está embarazada y parece que está llorando Seguro que la dejaron abandonada Qué pena, voy a ayudarla Así que se le acercaron a la chica embarazada Y él le contaba que el padre del bebé no quería ser responsable ¿Tú crees que la chica será madre soltera? Las señoras se encontraban muy felices jugando con su hijo Y de pronto dieron cuenta que el duende los estaba observando Así que el chico muy valiente fue a atrapar al duende Comenta si crees que el duende se llevó al hijo de la señora Le mordió una culebra ¿Qué crees que le puede suceder a la señora por la picada de la culebra? Señora, ¿qué está haciendo? Tengo hambre, mi hijita, buscando comida La señora estaba buscando comida en la basura Pero la chica la invitó a comer Pero de pronto el papá la llamó Señora, no voy a poder ir a comer con usted Así que le dio algo de dinero Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora Este chico estaba jugando Y de pronto se dio cuenta que alguien lo andaba observando Parece que el duende me está observando Así que se dio cuenta que el duende lo estaba observando Y se fue corriendo a esconderse Comenta si crees que el duende se quiere llevar al chico Así que decidimos subir al muñeco misterioso Y leer la caja que él trajo Y él nos dijo que lo llevemos a la mesa Porque quería conocer a su novia Así que fuimos en busca de la muñeca misteriosa ¿Tú crees que Chucky se enamoró por primera vez?